No, no da miedo. Si te lo estás preguntando, El Exorcista Creyente no da absolutamente nada de miedo. Hola a todos, yo soy Alejandro Mesa y el día de hoy vamos a estar haciendo una review rápida y honesta a El Exorcista Creyentes. Cinta de 2023 que traerá de regreso el universo de El Exorcista. Película que conmocionó a la industria y que sin duda generó todo un nuevo género de películas de exorcismos polémicos, pero sobre todo genéricos. ¿Qué debes saber? De entrada que eliminaron todas las secuelas que existen hasta la fecha, o sea, ni siquiera las series canon, lo único que se cuenta es la película original, la del 73. Y decidieron traernos a Ellen Borstein, la madre de Regan. Ya saben, la vieja poseída de la primera película, la mamá, pues esa, la que se fracturó la espalda en una de las grabaciones y por lo tanto se corrió el rumor de que El Exorcista es una de estas películas que están malditas y que de hecho la primera, la del 73, tuvo un chingo de accidentes y cosas paranormales ocurriendo todo el tiempo en el set y de ahí surgieron muchísimas leyendas urbanas, pues esa señora. ¿Sabrá Dios cuánto le habrán pagado por regresar? En lo personal no creo que la actriz tenga tantas ofertas laborales, entonces no creo que le hayan pagado mucho, menos porque Linda Blair no quiso volver al proyecto, simplemente aparece en un breve cameo al final de la cinta. ¿Qué te digo? Mira, la película no es mala, o sea, te va a entretener, tiene muchos elementos muy interesantes que van a captar tu atención sobre cómo se lleva la espiritualidad en diversas culturas, cómo se enfrentan a lo desconocido, cómo lleva a cada persona su propia relación personal con Dios y creo que eso me llamó muchísimo la atención, pero sí deja muchísimo a deber y yo diría que es aún peor que una película de exorcismos genérica. ¿Por qué? Porque esta película no es una película de exorcismos más del montón, es una secuela de El Exorcista, la película que comenzó todo esto. ¿Qué traen a la señora Ellen Borstein de más de 90 años a repetir su papel icónico? Pero acá simplemente es una bofetada, una escupida a la cara, me pareció una total falta de respeto a lo que le hacen al personaje, ni siquiera aporta nada a su experiencia previa al nuevo ritual, al nuevo exorcismo que hay que realizar, o sea, solo está ahí para emocionar a los fans, para decir que sigue siendo parte del universo del exorcista y ya está. Y me imagino que esto principalmente tiene que ver con que bajo la dirección está David Gordon Green, quien nos trajo el reboot o más bien la retomación del nuevo Halloween que tuvimos en 2018, que la del 2018 me encantó, por supuesto es muy buena película, es excelente, pero se perdió para la segunda parte y para Halloween Ends la verdad ya todo era un chiste. Te va a gustar la película si te gustan estas películas de horror, como de este ambiente, ya sabes de qué ambiente te estoy hablando y pues no esperes mucho, simplemente no esperes mucho, no te vas a asustar, pero te vas a entretener, me pareció una película amorosa, una película de creer. No estoy mintiendo, o sea, me dieron muchas ganas de ir a una iglesia saliendo del cine, me dieron muchas ganas de trabajar mi relación personal con Dios y creo que está muy curioso que una película de horror, de exorcismos, una película paranormal te transmita este sentimiento como de amor a Dios. En específico no es un amor hacia una iglesia, en específico hacia una fe, sino simplemente trabajar tu espiritualidad y creo que es un concepto padre, un concepto que en 2023 pues se adapta mucho a lo que todos pensamos. Y pues nada, yo soy Alejandro Mesa, puedes seguirme, dale like al video, suscríbete, activa notificaciones y me encuentras en Instagram como arroba soy alemesa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!